Desde aquel momento en que te vi, supe que quería estar contigo ¿Cómo has vivido esta experiencia aquí en el escenario dial, aquí en Barcelona? Pues la verdad que con mucha emoción y mucha energía, la gente estaba súper entregada y la verdad que es súper emocionante, he disfrutado muchísimo he estado también trabajando mucho en la actuación de esta noche así que con los bailarines, con mi coreógrafa Maribel del Pino así que muy emocionado y muy contento con el resultado La canción ya estaba incluida en el primer álbum y hemos hecho una versión mejorada, digamos para el verano más con ritmo y la verdad que la gente, la realización increíble, ya lo habéis visto en el público así que súper bien